muy buenas gente soy tortuga7 846 aquí estamos otra vez con metro 2033 me parece que hoy tenemos el final de este juego tremendo mi compañero se ha metido por aquí no sé bien por dónde creo que va por aquí miren aquí tenemos un coleccionable no sé cuándo voy a subir el vídeo este espero lo antes posible para terminar el juego esperen que voy a terminar voy a bajar un poco el vale iba a bajar un poquito el juego pero pero no no sé hacia dónde estamos yendo con todo esto gobernaremos la tierra una vez más no tendremos que vivir como ratas con el fuego y el acero nos ganaremos de nuevo el cielo y el sol podremos salir de la tierra reconstruir las ciudades los túneles del metro volverán a estar llenos de veloces trenes plateados todo será todo a mí me da que no compañero pero bueno si lo dice no tengo muy claro hacia dónde estamos yendo como de costumbre yo estoy buscando todo lo que encuentre vale no nos desconcentremos Artyom y yo iremos a Ostankino a corregir la puntería vosotros quedaos y defended a Vladimir no voy a intentar calcular las probabilidades de éxito pero intentad contactar con los nuestros y pedirles refuerzos cerca de la torre seguiré en contacto ¿está todo claro? bien vamos Artyom buena suerte tíos vale voy a pasar por alto que me ha tirado el cigarrillo prácticamente a la cara pero bueno vale vamos a ver si hubiera algún coleccionable por aquí o filtros o lo que fuere porque me da que llegando al final nos va a hacer falta no aquí no veo nada ah que yo tenía que coger esto vale ahora lo mismo de siempre uno salga al mundo con la mierda por la cintura y a nadie le importa un carajo Miller y yo abandonamos el tren y subimos por el túnel hasta el teatro Corolez estábamos cerca de la torre Ostanquino en las calles heladas nos unimos al resto de los comandos en la ferodobatalla que dio comienzo a mi historia vale una pequeña introducción más o menos de lo que iba a pasar calculo o de lo que pasó porque esta historia la están contando para el que no lo recuerde el juego empieza con esta escena no tengo armas por qué calculo que va a entrar asimilmática yo no me alegro nada porque no tengo armas a ver que no tengo armas que lo acabo de decir cabrones vale ahora miéndolo no abrid bien los ojos muchachos parece que va a ser más duro que en la biblioteca Mi madre Aquí no hay nada, Freddy No hay nada ¿Quién me está enchufando? ¿Quién me está enchufando? Joder Vale, vale, vale No tengo muy claro lo que era fuego de creción, pero yo le disparaba a todo lo que se movía, eh Ostia, que se ha llevado uno de los nuestros Partió Que feo que es eso Vale, guay, guay ¿Estás bien? No La orden se dispersa Esta es nuestra única oportunidad de llegar a la torre Debería cambiar de arma Pero lo que pasa es que esta arma peta mucho Voy a ir detrás del tío este Más que nada porque tiene munición infinita Que me cura, que me cura, que me cura Vale, vale, me revientan, me revientan Cobertura, cobertura 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 Si lo estoy haciendo, si lo estoy haciendo, si lo estoy haciendo Vale, que zafado de milagro Vamos, vamos, al lío Que al lío, que al lío Voy a cambiar de arma ¿Dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Vale, vale ¡Que no! ¡Que no, no! Pánico, el pánico, el pánico, eh Tío Vamos Que no corre eso es lo que quiero, que nos firemos acá chaval yo creo que aquí es la maldita clave aquí estamos a salvo o no, no estamos a salvo no tengo munición para chaval que no tengo munición esperen que no tengo filtro, no tengo munición, no tengo nada hace bastante que no juego el juego este, le había perdido un poquito el... yo creo que aquí tengo todo lo que he cogido, todo lo que me hacía falta no sé por qué este tío no... no sé por qué este tío no tira para adelante, coño, que me van a reventar botiquín, botiquín ¿qué le pasa? no sé, pero yo me piro no sé qué le pasa, pero yo me piro se ha quedado ahí el tío este hostia, que reto los juegos ¿qué le pasa a este? ¿qué le pasa a este? no sé qué le pasa a este tío no sé qué ha pasado ahí uff, uff, uff está muerto o no? está muerto A ver, a ver, a ver No sé qué ha pasado aquí Una caja fuerte cerrada A ver, primero esto Con esto le damos energía a la linternaza que tenemos El arma, perfecto Se ha quedado mi compañero ahí atrás, no sé por qué No me escogen, que tengo que volver Se ha quedado aquí, este es un normal Me parece que aquí hay algo, eh ¿Qué le pasa? No sé, no sé qué ha pasado gente aquí A ver Cargar el punto de control Vamos a cargar el punto de control porque se me ha quedado Ahora, ahora, ahora No, no, me he quedado sin nada Vale, vamos, 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 vamos No sabemos a mierda Echa un vistazo en esta habitación, acción Ya casi estamos Casi Es una buena historia que contar Vale Vamos a cambiar el filtro ¿Por qué se ha quedado aquí? ¿Por qué se queda aquí? ¿Qué ha pasado ahí? A ver, a ver, a ver A ver, que hay algo que no me estoy enterando Ojo Ojo, ojo, ojo Tío Echa un vistazo en esta habitación, acción Ya casi estamos Casi Es una buena historia que contar Vale Aquí no me voy a agarrar nada Aquí Vale, perfecto Somos imposibles Que sabemos La mierda Vale Antes, antes se había quedado aquí Eeeh Otra vez La misma historia Vale, vamos, vamos, vamos Es un vistazo en esta habitación, acción Ya casi estamos No sé qué está pasando, pero no me mola nada esto No sé qué está pasando, pero no me mola nada esto Vale, tenemos Vale, tenemos Vale, tenemos Ve a pegar que es el tío Que va, chaval Que va, chaval Que va, chaval Si, si Ve a pegar un tiraco y se ha dado vuelta, eh Vale, vamos, vamos, vamos No entiendo nada, eh ¡Hostia! ¡Otra vez! No, no, no Me parece que acá hay algo que... Que está mal, eh Vale, vamos, vamos, vamos Vale, vamos, vamos, vamos Es un vistazo en esta habitación, acción Ya casi estamos Es una buena historia que contar No sé qué... No sé qué pensar, si... Me estoy equivocando yo en algo Voy a esperar que este tío pase Somos imposibles Sabemos la mierda No, 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 no Me parece que acá hay algo que... Acá hay algo que está mal Bueno Eh... Estaba un buen rato Por aquí Lo que decía Estaba un buen rato No sé qué pasaba Que se había como... Bugueado, yo qué sé No, eh... El mongol este se quedaba ahí atrás Y no... No avanzaba No sé por qué Ahora... Parece que ha avanzado Sí, un camino extraño Tú siempre optimista, Maylard Es más fácil decirlo Que hacerlo Vale, tengo una idea Subámonos al techo del ascensor Vamos a intentar desbloquear El freno del contrapeso Vale, lo que el pavo este diga La verdad que... Me ha dado mucho coraje Porque no sé qué pasaba Venga Venga, cabrón Venga Venga No sé qué te va a hacer, eh Hola Alístate en el ejército, decían Será divertido Agárrate Esto va a estar muy incumido ¿A dónde? Estamos subiendo No sé dónde, pero estamos subiendo Me he caído, me he caído Vale Vale, esto... Uf, esta es toda la ciudad Que está totalmente devastada ¡Fantástico! Cabrón, casi me reviento Estamos en la torre El objetivo está cubierto de nubes altas ¡Vamos más arriba! ¡Cambio! Vale Adiós ¡Escóndate! Me esconda, que me esconda Me meto en la cesura otra vez, ¿no? Creo que a este no le hacemos nada Él sí me hace, me escupe Vete No tengo una última misión Intenta buscar el modo de llegar, Arteon Vale No sé hasta qué punto me conviene acá El tema de buscar filtros y demás Pero lo voy a hacer ¡Fuera de la despedida! ¡Fuera de la despedida! ¡Fuera de la despedida! ¡Está cerrado! ¡Detrás de ti, Arteon! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Vamos detrás de mi! ¡Hay una escalera cerca! ¡Ven arriba! Una escalera, una escalera ¡Calea está hecho una puta mierda, chaval! ¡Corre, corre, corre, corre! Este tío está acá Este tío está metido aquí No sé, ¿eh? ¡Hostia! ¡Le estoy disparando, le estoy disparando! ¡Criente! ¡No, compañero! ¡Que se da el cabrón! ¡Lo han matado! ¡Pero si no, no está herido! ¡No te responde, hurman! Me han herido Creo que sigue en contacto con el tío ¡Cambio! ¡Cambio! el láser no nos servira de nada aquí arriba Artyom las nubes son demasiado densas tienes que subir tan alto como puedas y configurar el sistema de guiado muévete chaval todo depende de ti primero, filtro segundo segundo, tenemos que seguir subiendo acá hay una puerta, está cerrada aquí, 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 aquí aquí, aquí, aquí hay una escalera sí, bueno, aquí me fue a esconder por si acaso por si hubiera un bicho de estos, ¿no? aquí hay una escalera hay una escalera que no sé dónde me he metido ahora vale me he caído otra vez no pierdas más tiempo no sé para dónde ir, cabrón esta escalera no me lleva a ningún lado ¿qué pasa aquí? a ver, a ver, a ver ahora ¿qué pasa? 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 se me rompe la escalera chaval, chaval, vamos para arriba otra vez otra vez estoy dando a saco el cuadrado, ¿eh? sube por tu madre sube por tu madre, Artión bueno me da que de aquí no voy a poder bajar bueno tenemos un punto de control, o sea que eso es buenísimo no no, por aquí, por aquí aquí tenemos más escaleras creo que estas son más seguras uy, uy le está dando una pájara bueno no sé qué cojones es eso, pero me pone de los nervios, ¿eh? vale aquí tenemos una puerta verán cómo la abrimos y hay un monstruoso feo, ¿eh? bueno vale vale, vale no sé a dónde tengo que ir un coleccionable yo creo que está muy claro, ¿no? yo creo que está muy claro, ¿no? el tío este ha dicho que hay que subir lo más alto que se pueda uy, uy ¿has visto eso? me da un calambre, ¿eh? me da que me voy a caer, me da que me voy a caer casi no, aguanta tío vale, vale cuadrado, cuadrado a saco miro por tu madre vale 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 ¿de ahora a dónde voy? ¿de ahora a dónde voy? acá en la escalera ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Aló? ¿Qué va, chaval? Otra escalera más Me estoy quedando sin oxígeno Estoy en lo más alto, eh Por si acaso Filtro, gente Estamos en lo más alto, eh ¿Qué nos ha hablado? ¿Vale? No sé qué cojones es esto Arción, la señal es perfecta Aguanta un minuto más y acabaremos con ellos No sé qué habla, eh ¿Qué es eso? Esto quisiera creer que son alucinaciones de él Y el pavo está flipando, pero mal, eh Epa, 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 epa ¿Qué es esto? Quiero creer que esto es solamente un sueño de él Que no, que no, que no Que estamos nosotros jugando ya Ah, supuestamente esto era una puerta Pero ahora se me ha cerrado Voy a ir hacia la otra que está de frente Que locura, que locura Se me ha cerrado también Aquí Ahora Pero... ¿Me caigo, no? ¿Me caigo o no me caigo? A ver la otra No sé, eh Es que ahí no No había suelo Ahí está Hostia Hemos abierto la puerta equivocada Vale De momento vamos bien porque no No sé dónde estoy, eh Sinceramente Esa era Ese tipo Bueno, no sé si esto es una Una alucinación de él o qué Pero él la estuvo durante todos los juegos, eh No sé si se está muriendo O qué Y la luz blanca lo llama No, no, que viene, que viene, que viene No podemos permitirlo No sé si estoy tomando los caminos Adecuados Bueno, punto de control, eso es bueno Estoy girando el círculo, ¿no? Como un mongolo Es que no me da otra ¿Eh? Que no me deja de pasar a otro lado ¿Qué ha pasado aquí? Otra vez, otra vez He roto el juego, me parece ¿Cómo se rompe el juego? De esta forma Ahora No sé qué ha pasado, eh Pero por aquí viene Por aquí viene el pavo este Viene a destruirnos Detenedlo Viene a destruirnos No podemos permitirlo Corre, corre por tu vida, chaval No Joder Vale, obviamente para ahí no es Punto de control Vale Hola, mientras Si nos vaya haciendo el camino De puta madre Voy a seguir de frente No, de frente Aquí no es Es aquí, es aquí, es aquí Qué maldita locura ¿Y ahora? ¿Y ahora? El tío viene por ahí, eh Bueno Tío, el tío por poner un nombre Por decirlo Por llamarlo de alguna forma Me parece que el pavo este Se está muriendo, eh Artión Esta es la famosa luz blanca Que todo el mundo habla Cuando se muere Bueno, con alguno Que haya regresado de De la muerte Punto de control O sea que vamos bien, eh No sé No sé hacia dónde vamos Pero vamos bien Epa, epa, epa Nos dan un arma A ver, a ver Vale Que nosotros podemos matar Me parece al bicharraco este No lo voy a doblar Ni Ni un pelo Vaya tiraco, ¿no? La hemos cagado Porque no se ha caído Ah, sí Se ha caído Vale, gente No Sinceramente No tengo ni idea Lo que está pasando aquí No tengo ni idea Si esto es real O ficción de Bueno Proceso de determinación De objetivo completado Esto es ficción, ¿no? Pero Acabamos de matar A un bicho que estaba ahí Me parece Me parece que el pavo este Estaba flipando Flipando Alucinando Alucinando, quiero decir Y me parece Que esta es la misión Que teníamos Que teníamos al principio Bueno, esto Como es el final del juego Esto es lo que teníamos que hacer Hostia puta Vale Tremendo Tremendo Supuestamente Hemos Como erradicado Todo lo mal Que había ahí ¿No? Y así termina Este Tremendo juego Una guerra Guiado por el amor Hacia sus semejantes Siempre derrotará A sus enemigos Yo inicié mi guerra Para proteger A mi familia Y a mis amigos Para proteger El metro Mi hogar Habíamos ganado Sin embargo Aún hoy Me pregunto Cuando incineramos A los oscuros Eliminándonos De la faz De la tierra ¿Perdimos algo También? Vale gente Este ha sido el final De este tremendo juego No quería hablar De arriba De lo que estaba Diciendo Artien La verdad que a mi Este juego me ha encantado Es un juego La verdad Tremendo Como digo siempre Si les ha gustado El video Compartir Y darle like Que la verdad Que vienen muy bien Y hasta la próxima Chau 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 chau